Hola, bienvenidos a su cápsula semanal aprendiendo a comer con Wendy. El día de hoy vamos a romper algunos mitos de alimentación que se mencionan comúnmente en la población. El primero, la yema de huevo es mala. Esto es un mito pues la yema de huevo es una poderosa fuente de minerales como hierro, fósforo, potasio y magnesio, además de vitaminas como la E, A, D y el complejo B. El número de yemas que alguien puede consumir en un día depende de varios factores como la etapa de desarrollo, la actividad física, el peso y la estatura. Por lo tanto, no hay una recomendación específica para la población del número de yemas que se pueden consumir en un día. Lo ideal de manera general es no excederse con más de dos yemas al día. Dos, los jugos verdes pueden sustituir una comida. Los jugos verdes son una muy buena fuente de vitaminas y minerales debido a su alto contenido en verduras, pero no sustituyen el desayuno, solo son complementos para aumentar el consumo de verduras. El desayuno completo debe incluir alimentos constructores que tengan proteína como el huevo, el queso o pollo y energéticos como la avena, el amaranto, el maíz o trigo. Tres, la chía adelgaza. Si bien es cierto que la chía es un alimento muy nutritivo por sus múltiples beneficios al organismo y su alto contenido en fibra, omega 3, potasio, hierro, magnesio y calcio, tomar un vaso o una botella de agua con chía al día no hará que bajes de peso de manera mágica. Para poder bajar de peso se debe complementar el resto de la alimentación con comidas equilibradas y ejercicio físico. Cuatro, la carne roja aumenta los triglicéridos. Las carnes rojas no siempre son culpables de los triglicéridos altos. Si bien es cierto que la carne tiene entre su composición grasa, esto también dependerá de otros factores como la forma de preparación y el tipo de corte que se elige. Muchas veces las cifras elevadas de triglicéridos son por el alto consumo de azúcares provenientes de refrescos, jugos, dulces y pasteles. Esto es todo por esta ocasión. No me despido sin antes agradecerles por sus reacciones, comentarios e invitarlos a seguir viendo las siguientes cápsulas. Recuerda, tu vida no mejora por casualidad, mejora por tu cambio. Recuerda, tu vida no mejora por casualidad, 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 mejora por casual